El tema de trabajo hoy va a ser que cada uno de los panelistas se ponga alrededor de 20 minutos y después le vamos a pedir a cada uno de los intervinientes presentes en la sala que puedan hacer una intervención o una pregunta. Así que los compañeros que intervienen y no hacen ninguna pregunta no sean objeto de ataques o de... En los dos casos les vamos a pedir que sean breves en las preguntas que sea dirigida a una persona de la mesa que eventualmente sería otro compañero de la mesa que quiere responderla, así lo hará. Pero antes de comenzar, quisiéramos que le hiciera unas palabras a nuestro compañero Horacio González introduciendo el tema.